¿Cómo se va? ¿Caro, bien? ¿Todo bien? Un saludo nuevo. Bueno, hoy fue el día de... se cumplieron los años del golpe de Estado. 45. ¿Eh? 45. 45, parece que fue ayer. Qué bueno empezar a preguntarse dónde nos agarró el golpe de Estado los veteranos. Pero, quiero decir que hoy Cristina hizo otro golpe de Estado. Se hizo llamar presidente cuando en realidad el presidente es Alberto. Mientras uno arreglaba la deuda, la otra decía, no la vamos a pagar. O sea, en este momento, si usted analiza fino, si no quiere, no lo haga, tenemos dos presidentes. Uno que es Alberto Fernández y la otra que es Cristina Kirchner. Y si usted es Cristina o me quiere mandar una carta de documento, o me mandan para todos lados, la que dijo que usted es presidente es la locutora suya. O sea, usted se... Mire, Moró, cuando le decían cómo le va a doctor Moró, decía mucho gusto. En cambio, decía, nunca fui doctor. Ni nunca fui abogado. Usted tenía que haber dicho hoy, perdón, chicos, 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 no soy, soy vice, de haber respetado a Alberto. Pero la falta de respeto a Alberto es terrible. Y Alberto, no sé si creerle. No sé si uno hace de policía bueno y el otro de policía malo. Dile que están haciendo el 1 o 2 al fondo monetario. Pero lo que sé, que los bonos de la Argentina hoy no sirven ni para usarlos de agenda. Lo que sé es que está hecho mierda el país. Pero los derechos humanos que se apropió Cristina y Néstor es el tema de mi pequeña editorial. Cristina, hay muchas cosas que usted no sabe. Por ejemplo, que los derechos humanos no son suyos. Y tampoco son de Carlotto o de E.B. de Bonafini. Carlotto, ¿se acuerdan cuando yo le dije mirá, la diferencia entre E.B. de Bonafini y Carlotto para mí es que E.B. de Bonafini es bruta. E.B. de Bonafini es una reaccionaria ordinaria. Y Carlotto es una reaccionaria cínica. Y siempre recuerdo cuando Carlotto dijo yo a Cristina la habré visto tres o cuatro veces. Y andaba en el otro patria aplaudiendo desesperada todos los días. Y se fue a sentar a la mesa de Mirtha Legrán que la odia y la detesta pero se sentó igual porque tenía los dos minutos de cámara. Muy amiga de estas dos de Milani. Y haciendo negocios turbios con Joc Lender. Por eso creo que ustedes no tienen la altura a pesar que hayan luchado por los hijos, los nietos porque no tienen la altura para representar a todos los argentinos. Representan al núcleo duro a los cabezas eternos a los impresentables que le creen. Derechos humanos, señores. Son derechos de los chicos de Formosa derechos de la nena que murió de cáncer sin poder entrar a Santiago del Estero. Los derechos de todos nosotros que estamos enfrente pero que aunque Cristina no lo crea somos humanos. No somos enemigos somos humanos que tenemos derechos. De la nena M de no vivir abajo un nylon todos tenemos derechos. pero Cristina acostumbrado al escruche todos los políticos argentinos Néstor cuando pidió disculpas en nombre del gobierno argentino se olvidaron todos ustedes que son de cuarta son políticos de cuarta son ¿cómo te puedo decir? Ponele que hay un seleccionado para el mundial bueno ustedes son la cuarta de Zacachispa con todo respeto a Zacachispa no son políticos ustedes son negociadores de la política negociadores de los derechos humanos negociadores del tiempo y el hambre del pueblo fíjense que hoy por hoy con los problemas que tenemos en la Argentina ustedes están peleando Cristina es la presidente Alberto es el presidente pelotudece de conventido de la paloma del mismo partido que son ustedes hay una realidad que no se explicó hoy antes de los milicos de mierda la dictadura de mierda hubo montoneros de mierda el ERP de mierda que secuestraron gente y mataron gente y arruinaron familias y mataron criaturas y empalaron y le cortaron los pechos a la mujer de Cáceres Moni entre otras atrocidades cometidas por estos hijos de puta por eso me gustaría que el próximo 24 esté quien esté en el gobierno porque parece que Alberto se quiere ir dicen y Cristina quiere sacarlo a Alberto todo un conventillo me gustaría que si está Alberto recuerde el 24 de todos de las víctimas de la subversión de la víctima de los extremistas de los asesinos y de la víctima de los asesinos hijos de puta de los milicos del proceso pero parejito porque ninguno de estos me hago a bendita por eso hoy obvio Cristina porque a veces la figura de un hombre grande opaca a todos los hombres chicos que vienen después hubo un señor que llamó Raúl Alfonsín Graciela Fernández Mingide el informe de la CONADEP tiempos de gloria y llanto donde todos nos agarrábamos de las manos y decíamos no tendremos miedo nunca más junto a Jairo un momento de gloria donde los derechos humanos eran derechos humanos donde Raúl Alfonsín con todos sus errores tuvo que poner los huevos arriba de la mesa y sostener a los milicos a los ricos las embestidas de los caras pintadas en ese momento venía el nuevo espía soviético Leopoldo Moró con nosotros enarbolando las banderas del radicalismo banderas que se limpió el culo cuando se fue con Cristina y ahora enarbola la bandera de los espías y el espionaje junto a Parril y otros más por eso digo hay que recordar muchas cosas pero no sé si ustedes tienen la altura moral para apropiarse de los derechos humanos que sufrimos todos porque todos perdimos a alguien la dictadura nos arruinó a muchos y no por pensar diferente que ustedes señora ni ponerme el blusón hawaiano y empezar a hacer el stand up y usar el día tan terrible como este que nos recuerda a las noches largas y las sombras terribles de la dictadura ponerse a hacer un mensaje político denostando al presidente de la nación denostando al expresidente de la nación y ya que recordamos presidente y el presidente no se animó no tuvo el coraje Cristina Kirchner de nombrar a Raúl Alfonsín que fue el verdadero artífice de un pacto en la Argentina para que no corra más sangre para que prevalezca la democracia y para que nunca más haya un golpe y ahí sí usemos la palabra nunca más aquella palabra del próceres trasera nunca más nunca más militares al gobierno lamentablemente al gobierno sí pueden entrar los ladrones los sicarios y los sinvergüenzas tendríamos que tener nunca más para los mentirosos los que se robaron la patria los que se llevaron las bolsaguitas para afuera para ustedes nunca más para todos y que venga la gente decente a gobernar la república y haga un país digno y soberano como querían nuestros próceres de verdad criticados también por Alberto como fue Belgrano y San Martín por eso digo hay tanto para recordar hoy Firmeniz Baca Narvaja Santucho Arrostito y hasta Cafiero primero que fue uno de los que firmó el decreto para exterminar exterminar al enemigo en época de Perón y la muerte de Ruchil esa humanidad y tantas cosas tantas cosas tantas cosas para recordar un país de noches largas que no fueron los siete años de la dictadura fueron catorce cuando se atacaba un cuartel y se desgollaba el soldado para robarle el fal se mataba un policía en la calle para robarle el arma la masacre de Ceiza Trelew sangre sangre y muerte de la mano de ustedes por eso les digo es un buen día para recordar lo mal que le hicieron al país y lo mal que le siguen haciendo ustedes Cristina al país el daño enorme que nos hacen a todos los argentinos haciendo un acto por acá y el otro hablando con el fondo de manera por allá y el ministro de economía por otro lado y nosotros estamos desesperados pensando donde vamos a caer porque el mundo entero nos dice que estamos despedazados y el egocentrismo suyo señora con la camisa hawaiana lo único que nos lleva es a que le hable a su tropa a sus alcahuetes de turno de primera fila haciéndose la graciosa y haciéndose nombrar presidente y hablándole del futuro que vamos a tener y que no tenemos acá los únicos que tienen futuro son ustedes que se robaron el país y que tienen asegurado la vida de sus hijos y de sus nietos y de sus minietos y de sus tataranietos pero nosotros los que vivimos al día de un sueldo los que no tenemos un mañana tampoco tenemos derechos humanos señora pero si para algo sirve que me hayan prestado este micrófono en este canal es para decirle que a ustedes les quedan grandes los derechos humanos le quedan grandes a usted a Pérez Esquivel a Bonafini a Carlotto hoy Carlotto pidiendo la prisión de Macri como no era tan buena la señora la verdad que somos unos payasos por eso no se merecen tener la palabra derechos humanos en la boca militar si alguien tiene autoridad para hablar de los derechos humanos está muerto y se llama Raúl Alfonsín Raúl Alfonsín Raúl Alfonsín Raúl Alfonsín Raúl Alfonsín